Muchas gracias a todos, bienvenidos a esta conferencia de prensa, videoconferencia de prensa desde Mancinillo, Colima. Damos la bienvenida también a Yamile Franco, muchas gracias Yamile por estar con nosotros, así como a los colegas de los medios. Para dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, Jaime Mar de Once Diario, adelante. Gracias Emerson, ¿qué tal Yamile? Buenas tardes, Jaime Mar para Once Diario. Pues, platicar tantito contigo, ¿cómo te sientes? ¿Me puedas contar cómo te sientes? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo están en esta pretemporada? ¿Algo diferente no se había hecho en pretemporadas pasadas? ¿Cómo les está cayendo el trabajo físico? No sé si están quizás resintiéndolo un poco en ese aspecto. Y sobre todo también, ¿qué de diferente ves a la temporada pasada? ¿Qué es lo que tiene que hacer diferente rayadas a la temporada pasada para conseguir los objetivos? Hola, buenas tardes. Si te soy sincera, ha sido una pretemporada muy pesada, muy fuerte. Llevamos, no sé, tres, dos días que parecen 19. Pero bien, creo que el equipo tomó con la mejor actitud este proceso de la pretemporada en Manzanillo. Creo que estamos súper agradecidas con el club de que se haya podido hacer. Y como te digo, las veo motivadas, las veo listas, queriendo, pues siempre querer estar en los primeros lugares. Entonces, el equipo bien, lo siento bien. Y personalmente creo que extrañaba un poco el estar en playa, porque ya lo habíamos vivido varias de nosotros en selección, con todos los procesos ahí. Pero ahora hacerlo con rayadas creo que genera que el grupo tenga más unión, que nos apoyemos durante las actividades físicas y todo esto. Entonces, ha sido bueno, ha sido cosas que suman siempre al grupo. Gracias, Jaime. Juan Carlos Monroy de Dominio y después Brenda Alvarado de Fox Sports. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Emerson. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan Carlos Monroy de Dominio Radio. Yo te quisiera preguntar, ahorita hablabas del aspecto físico y de todo lo que tiene que ver, ¿no? Esta pretemporada, pero en el aspecto emocional, ¿cómo van manejando ahí en el grupo ya estas ganas? Deseo de nuevamente estar en un torneo nativo, que la pelota esté rodando, los partidos de locales. ¿Cómo están manejando estas emociones? Si me permite rápidamente, según agregarte, si te merece alguna opinión el hecho de que va a haber un mundial de clubes femenil ahora, en los próximos años. Gracias. Hola, hola. Bien, insisto, creo que el grupo emocionalmente está metido ahorita en lo que es la pretemporada. Creo que cuando nos toque jugar el primer partido contra Puebla, pues vamos a estar preparadas. Lo fundamental para nosotros ahorita es enfocarnos en el día a día. Y como te digo, emocionalmente, mentalmente, físicamente, estamos concentradas al 100. Creo que es una de las cosas que nos pidió Eva este torneo. Desde el día uno estar metida 100% en lo que queremos hacer y lo que queremos lograr. Entonces, el equipo está en eso. Y lo que me comentas del mundial de clubes, creo que es maravilloso que ahora tengamos esa oportunidad o tengan esa oportunidad y que podamos competir en esas instancias. Creo que siempre es bueno tener cada vez más torneos así internacionales y que podamos llegar a poder jugar o a poder competir con equipos así. Gracias, Juan Carlos Brenda. Muchas gracias. ¿Qué tal, Yamile? ¿Me escuchas bien ahí? Sí, claro. Ah, perfecto. Qué gusto saludarte, Brenda Alvarado, de Fox Sports. Hace unos días, Yamile, bueno, para empezar, siempre hemos visto que tanto Rayadas como Tigres han sido en los últimos años, o desde que se inició más bien la liga, dos de las contendientes siempre al título. Pero de repente hemos visto que ahora, o al menos América se refuerza con Sara, por ahí también llegaron hasta las últimas instancias. ¿Cómo crees o cómo vas viendo tú ya el crecimiento? ¿Crees que ya de repente los equipos regios ya no tienen ese dominio que tenían antes? ¿Cómo estás viendo también este, pues digamos que es emparejamiento en la liga MXFMN? Sí, siempre lo he dicho, creo que es fenomenal que los equipos sigan creciendo, que cada vez se achiquen las distancias entre los clubes, los equipos. Pero también creo que Rayadas ha trabajado muy bien, como dices, desde que empezó esto. Entonces creo que es momento también para que Rayadas siga creciendo, siga teniendo esos niveles de, no sé, por ejemplo, ganar los récords y lo que hemos tenido y buscar el campeonato. Creo que principalmente para nosotros es una meta que nos tenemos ahí un poco atravesada y la vamos a ir a buscar. Estefanía Carmona, ¿tienes alguna pregunta? Sí, muchas gracias. Adelante. Estefanía Carmona, de Cancha y Aparte. Bueno, Yamile, tú vas por el sexto torneo con Rayadas, es el equipo donde más temporadas has jugado. ¿Cómo te sientes y qué diferencia ves de la Yamile que llegó el primer torneo a este equipo al día de hoy? Hola, Estefan. Bien, bien. Creo que he madurado en muchos aspectos. Creo que físicamente también he crecido un poco y creo que de la Yamile que llegó a la de ahora, creo que le puedo decir que no sería nada sin esa hambre y sin lo que ella siempre quiso venir a hacer acá a Monterrey. Creo que en muchos objetivos lo he logrado, pero como te digo, siempre he tenido la mentalidad de querer más y yo quiero todavía más, más estrellas en la playera, más campeonatos para el club y eso voy a buscar. Gracias. Gracias, Estefanía. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, levante la mano virtual para darles palabra. Bueno, cerramos la conferencia de prensa con Yamile Franco. Muchas gracias, Yamile, y muchas gracias también a los colegas de los medios. A ustedes, gracias. Saludos.